Ahora mismo en Sierra Leona es un caos en materia de ébola y los contactos y las personas con las que me comunico en Sierra Leona pues están expresando mucho miedo por la situación y sobre todo mucho desconcierto porque no saben cómo reaccionar ante esto y porque los casos van aumentando día a día y parece que en vez de disminuir la incidencia de la enfermedad cada día se ven más más personas afectadas por el ébola en grandes ciudades sobre todo pues lo que es frita una capital o mckenny o kenema que es un lugar están bastante hacinados pues hay mucho más más miedo y está creando se mucha psicosis lo que ya me decía un chaval que decía mira nos han dicho que no toquemos a nadie y sobre todo si se ve que tenga que esté enferma que tenga fiebre algo de esto de mi hija de dos años tenía fiebre que voy a hacer cogerla llevar al hospital que yo al hospital y no había nadie para tratar a mi hija porque los hospitales tan tan hacinados y tan tan enfocados al ébola que las enfermedades normales puede tener un niño o un adulto no se trata y era una simple malaria que es una cosa bastante recurrente bastante normal en Sierra Leona no entonces pues eso también otro otro de los problemas que todo tan enfocado al ébola los restos de las enfermedades no encuentran cura no encuentra respuesta y todo esto está llevando a mucho desconcierto de las personas y situaciones de mucho pánico y de no saber qué cómo cómo reaccionar ante esto la epidemia de ébola que está afectando ahora mismo a tres países de áfrica occidental es algo nunca antes visto tanto por su extensión geográfica en tres países como por el número de casos en los afectados y el número de fallecidos yo la sensación que tengo es que desde diciembre que se produjeron los primeros casos y marzo que se produjo la declaración oficial de epidemia en guinea hasta ahora la respuesta de la comunidad internacional ha sido primero lenta y tardía y luego insuficiente si tenemos en cuenta la dimensión del problema al que nos estamos enfrentando yo estuve en guinea en el mes de abril y en agosto en sierra leona y los recursos materiales y humanos necesarios para hacer frente a una epidemia de la dimensión de la que estamos hablando no se veían por ningún lado los sistemas de salud tanto de sierra leona como de liberia que son dos de los países más pobres del mundo han colapsado están absolutamente desbordados y sin embargo creo que la comunidad internacional no ha entendido que realmente donde hay que trabajar y donde hay que estar es allí donde está el foco del problema y el foco del problema ahora mismo son esos tres países y es en donde hay que aplicar las medidas no tiene ningún sentido que el mundo trate de blindarse desde sus propios países que eeuu europa intente establecer mecanismo de control si el incendio no se apaga en el origen porque va a seguir extendiéndose la propia organización mundial de la salud ya habla de 20.000 posibles afectados en el mes de noviembre y hay previsiones incluso más pesimistas estamos ante algo que ha desbordado todos los recursos allí y la respuesta tiene que ser la de enviar un auténtico batallón de médicos y enfermeros y de recursos materiales porque los países ahora mismo no pueden hacer frente al problema al que se enfrenta serían los dos dos que nos están unidos muy cuidadoso Jack los pecados